Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiano Que fui a parar a enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron sueros de color Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, y me flaquearon hasta el alma Con rayos, X, cirugía Es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catéter Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Eh, que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Ay, suelo con penirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Uy, 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 qué lindo Ay, negra, mira, búscate un catéter Inyectame tu amor como insulina Vestido, tengo el rostro de amarillo Ay, que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no, y no lo quita la aspirina Ay, suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la, me sube la Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube por aquí, me sube por allá, vida mía Me sube la bilirubina Y no se me quita Está subiendo una cosquillita Me sube la bilirubina Oye, Juan Luis Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Por más que trato, vida mía Me sube la bilirubina Me siento que me sube por la noche Y que me baja por el día Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Te digo otra vez, me sube Ay, la bilirubina Me sube 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 la bilirubina Gracias.